Tuvo lugar hace dos semanas en el pueblo español, fue el Día Mundial de la Trombosis. ¿Y qué es lo que hizo Franco Saavedra? Nos dio la exclusiva para que fuéramos y para que os transmitiéramos en directo un evento de que todo lo recaudado iba para hacia el Hospital San Pablo. Franco Saavedra, te mandamos un beso. Muchísimas gracias por el apoyo que nos estás dando. Muchísimas gracias por poder contar siempre contigo y gracias por la exclusiva que nos dimos. Tanto los compañeros que fuimos como la cadena de Mar Televisión te admiramos, te queremos y deseamos crear, aparte de la amistad que tenemos ya a nivel personal, fuertes alianzas contigo. Y ya de paso decirte que deseamos tener aquí a Saltimbankia. Bueno, el evento que estuvimos, World Fusion, fue una auténtica pasada. Desfiles de modas, bandas, unos desfiles infantiles, muchísimos diseñadores, pero además diseñadores muy, para mí muy personales, ¿no? Porque siempre estamos acostumbrados a ver un vestido sobrio y ahí era una auténtica belleza lo que se estaba viendo. Los cantantes, las grandes bandas altruistas que actuaron, una de ellas fue el maestro Andrea Tonelli. Andrea Tonelli, todos te agradecemos la actuación que hiciste para recaudar fondos. Chiclain, yo sabía de que Chiclain iba a estar ahí porque son altruistas como ellos solos. Hicisteis una pedazo actuación, sobre todo en el Black Stage, gracias por vuestras risas, gracias por vuestros abrazos, por vuestros besos, porque la verdad así nos hacéis muy fácil el trabajo. Luego hubo una, también pedazo, actuación, salting bankia, que de verdad es dignos de verlos. El 25 de noviembre, una cosita así, los vamos a tener aquí, pero de verdad os aconsejo a todos de que veáis las imágenes de que os traemos de World Function en el pueblo español, Barcelona. Buenas tardes, Mar Televisión. Hoy es el día mundial de la trombosis y nos encontramos en el pueblo español en el evento World Function. Todo lo que se saque, absolutamente todo, va a ser destinado para el Hospital San Pau de Barcelona. ¿Qué es lo que vais a ver? Vais a ver desfiles de modelos, vais a ver diseñadores importantes, vais a ver unas bandas de rock de qué es para flipar y que nada, que en breve iréis viendo poquito a poco todo lo que os traemos. Bueno, pues hemos cazado, hemos cazado porque los tenemos medio ensayando a unos cracks que se llaman salting bankia, que como ya os dijimos en nuestro programa Emergiendo, ya dijimos en Mar Televisión, tenéis que seguirlo. Buenas tardes, chicos. Muy buenas tardes. ¿Qué se siente en este evento de que participáis de manera benéfica para que todo lo que se saque sea recaudado para el Hospital San Pau? Pues yo creo que es justo porque hoy en día hay muchas enfermedades que todavía no se ha encontrado un remedio y nosotros estamos encantados de aportar nuestro granito de arena para que se pueda encontrar un remedio para esas enfermedades que no se sabe muy bien de dónde vienen. En este caso me parece que es la trombosis. ¿La trombosis? Sí. No, nada, es todo un honor estar aquí en un evento así, en el que todo lo que se recauda va para, ya no para la trombosis, ya no es producto para la trombosis, sino por el hecho de poder ayudar a la gente ya de entrada y a veces... Sí, exacto, es ayudar y con lo que se pueda. Yo sé que no os puedo entretener mucho porque estáis con pruebas de voz, todo esto. Yo, sabes, porque nos conocemos, de que soy una presentadora un poquito traviesa. ¿Tú le regalarías a Mar Televisión, a Miami, un poquito de esa voz que viene de tu alma? Por supuesto. ¿Tú le regalarías a Mar Leela, a mi mayor? No le hace falta ni micro, o sea, sin micro ya resuena. Por último podemos mencionar un... Sí, y tanto, y tanto. Podemos dar un saludito a Miami, por lo menos. Exacto, a Miami y a Vodafone, que no se os olvide, a ONU y todo esto, a Mar Televisión, Marés Mar. Buenas tardes Miami, Mar Televisión, Vodafone y todos los patrocinadores. Esta noche estaremos aquí en el Barcelona World Fusion 2017, presentando lo que va a ser nuestro espectáculo musical, Masquerade a Circus Drama, dirigido por Rubén Dos Santos y producido por Procreative. No os lo perdáis, os esperamos. Pues nada, que yo no tengo nada más que decirlo, que aquí la maestra, la crack, ya lo ha dicho todo. Muchísimas gracias chicos por estos dos minutos, nos entretenemos y sabéis que os quiero, ¿verdad? Gracias a vosotros, también te queremos. Gracias, gracias. Hasta luego. Pues bueno, pues hemos cazado, porque llevábamos rato que teníamos ganas de cazarlo. Hemos cazado, para mí personalmente, uno de los mejores directores, escritores de que hay ahora mismo en el panorama artístico, Rubén Dos Santos. Buenas noches. Buenas noches. Lo primero es de lo que te he dicho, de que sabes de que soy fan tuya, que ya esto es un subido de hacerte una entrevista. ¿Qué es lo que se siente el formar parte de todo este evento? Bueno, participar en cualquier evento solidario siempre te llena de felicidad, ¿no? Saber que aportas tu granito de arena y que pones el granito de arena, por pequeño que sea, porque realmente aquí somos muchos, sirve para ayudar a los demás. Y eso siempre te llena, evidentemente que sí. Y luego una cosa, me ha dicho un pajarito de que vas a estrenar dos obras de teatro, a Mar Televisión, a Miami, ¿nos adelantarías algo? Sí, estoy preparando dos obras de teatro, una se llama Dime que sí, que es una comedia, y la otra se llama Y aunque hablen de mí, que es un drama. Es decir, vamos a combinar comedia con drama, vamos a hacer las dos cosas, y en las dos, pues bueno, soy autor, director y productor. Yo soy una presentadora, eso no te lo han dicho, un poco bicha, un poco trasto, entonces tú tranquilo que solamente nos ven hasta en Miami Internacional. ¿Tú te comprometes en el estreno de la obra a dejarnos ir al VG6, a entrevistarte a ti y a los actores? ¿Nos invitas al estreno? No solo os invito, sino que además era un placer teneros allí y que veáis con nosotros todo lo que también se cuece detrás, que a veces es incluso más interesante que lo que el público puede ver normalmente delante del escenario. ¿Nos puedes adelantar algo? ¿Las fechas, alguna cosita así? Sí, para enero aproximadamente haremos la presentación de una de las obras y la otra yo creo que será para marzo, más o menos. No te quiero entretener más porque sé que vas súper liado, ¿sabes lo que te he dicho antes de que soy súper fan tuya? Para mí, aparte, es un lujo, un honor de que me hayas dado la entrevista y que sepas que te quiero. Pues igualmente, igualmente. Muchísimas gracias. Gracias, ya lo tenemos cazado. Gracias. Gracias, ya lo tenemos cazado. 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 ¡Gracias! 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 Pues bueno, como cada semana, como cada semana os digo, deseo de que os haya gustado, deseo de que os haya gustado el programa, tener una semana chévere, tener una semana bonita. Siempre me gusta decir de que seáis buenos, de que no salgáis, de que no salgáis feos, os esperamos la semana, os esperamos la semana que viene y fijaros de que hoy me sale esa parte brujita antes de despedirme. Para todos los seguidores de que nos estáis viendo, tenéis ganas de encontrar trabajo, tenéis ganas de que suba un poquito la economía, poned el miércoles una velita de color azul. Sed buenos, no salgáis feos y hasta la semana que viene. ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!